Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Policía retiene guagua en Havana por robo de celular a su puesto exmilitar. La policía retuvo una guagua en Havana por el robo de un celular a un supuesto exmilitar que viajaba en el omnibus del transporte público de la capital cubana, según un video compartido en redes sociales. Le robaron un celular a un chivatón en el P-11, incluso lo golpea, y detienen la guagua durante un tiempo prolongado, haciendo retrasar a los pasajeros, publicó este pasado martes en su perfil de Facebook el influencer Alien Paparazzi cubano. Denuncian que el régimen intenta condicionar libertad de José Daniel Ferrer. El régimen intenta condicionar la libertad del líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García, según denuncian familiares en redes sociales. Tras tres meses y un día semidesnudo y más de un año bajo torturas permanentes, intentan condicionar al líder de la Unión Patriótica de Cuba para que cambie su posición o acepte salir del país, expuso este pasado martes en Facebook a Nabel Ferrer García, hermana y una de las voceras de la organización opositora en la isla. Artista y preso político Luis Manuel Otero gana premio de la Fundación Príncipe Claus. La Fundación Príncipe Claus reconoció este 6 de septiembre el cubano Luis Manuel Otero Alcántara con su premio Impacto, mientras el artista continúa preso en Cuba con una condena de cinco años por su oposición al régimen de la isla. El jurado expresó en un comunicado que Otero Alcántara es honrado por su práctica artística extremadamente accesible, honesta y no elitista y por su lucha incansable por la libertad de expresión en Cuba y su postura contra la censura y la autoridad política. Abajo el comunismo, el grito de una cubana cansada de vivir en la miseria extrema que hay en la isla, una cubana cansada de vivir sumergida en la miseria extrema de la isla, grabó un video en el que expresó todo su desprecio hacia el comunismo. La antillana gritaba con todas sus fuerzas, abajo el comunismo y después explica que el pueblo no quiere más al régimen, pero que desea que salgan todos del poder, porque si solo sacan a Díaz-Canel, después seguirán poniendo a otras figuras que también le harán daño al pueblo. Vuelve a prisión el activista tunero Jerli Luis Velásquez, el régimen puso de nuevo tras las rejas a Jerli Luis Velásquez Morales y le abrió un proceso de investigación penal bajo un cargo de desacato a solo semanas de haberlo escarcelado. No tenemos medias, tampoco útiles escolares, madre cubana sobre inicio de clases. A través de las redes sociales una madre cubana hizo un análisis sobre el inicio del año escolar en la isla y las carencias que tienen los niños para ir a la escuela. La cubana lamentó que los niños no tengan útiles ni uniformes porque a sus padres no le alcanza los ingresos para comprárselos. Se preguntó si los niños cubanos realmente están felices de asistir a la escuela con los mismos zapaticos rotos y otros sin uniforme porque no tienen que ponerse. Reportan presunto enfrentamiento entre tripulantes de una lancha y guarda fronteras del régimen en Coloma en Pinal de Río. A través de las redes sociales circula reportes de un presunto enfrentamiento con disparos entre los tripulantes de una lancha y los guarda fronteras de la dictadura en Coloma en Pinal de Río. De acuerdo a la información publicada en las redes sociales de Albert Fonse, tras el supuesto tiroteo varias personas resultaron heridas. Despiden a joven activista por los derechos humanos con excusa de falta de presupuesto. Un joven activista por los derechos humanos fue despedido de su trabajo con excusa de la falta de presupuesto. Sin embargo, él asegura que la razón se debe a su labor humanitaria. A través de un video en su página de Facebook, Gerandy Valdez Ruiz compartió que fue despedido de su trabajo.